Hebras sin cascabel Tuve que andar para gozar de lo bueno Se envidian por lo que yo hago Pues saben que yo ando chambeando Y sienten mucho rencor Al verme que estoy triunfando Quisieran ser el patrón Y son los peores del rancho El saco ya lo corté Y les quedó a la medida No han aprendido a nadar En este mar de la vida El que no sabe remar Me puede ver de la orilla El árbol que ayer sembré De frutos y en el racimo Pero no más les daré A los que jalen conmigo El plomo y el hablador Jamás podré ser su amigo Ninguno se sienta mal Porque les doy el consejo De que se sirve envidiar Si a otro le des talento Mejor ponte a trabajar Que no digan que eres menso Que no digan que eres menso El saco ya lo corté Y les quedó a la medida No han aprendido a nadar En este mar de la vida El que no sabe remar Me puede ver de la orilla